Esperanza en la respuesta de todas mis preguntas Tu falta, su coincidencia clavada como una espina Como tantas lágrimas se desprendían de mis pupilas Mueren víctimas, no suicidas como dolor Se refleja sin heridas, sin ninguna marca Que de verdad a su existencia Cuando y porque me dio la espalda La vida no fue gratanía, agradecida a mi presencia Porque dar gracias y desgracias estoy con vida Es mi propia voluntad la que carga esta energía Duele porque amaba todo lo que en ti había Después de esta trágico media, bajo deudas con mi vida Qué putada que siga con vida Pensé que fue casualidad, pero dolor no se consumía Tengo de fondo mi pantalla, tu fotografía Para recordarme del error que cometía No me apetecen tristes melodías Ni mucho menos prescindir de vuestra compañía Hizo falta algo más que valor para escribir con sangre Siento apartaros de mi vida No hay sitio en esta condena para putas alegrías Se rulan mis frases como rayas de cocaína Se nubla tu impura alma como alcohol nubla mi vista Doctor, quiero una sobredosis de morfina La misma cantidad que corre como sangre que te ama La misma droga que me dio la vida me la quitaba La misma mancha en el mismo lugar de mi camisa Heridas rompen sus puntos y sulfuran El miedo las juega putas, puta Pero es verdad que me mantiene con vida Mientras él te desabrocha la camisa Y yo mantengo las secuelas vivas como Asguas encendidas Ya no me quedan tiras para tantos cuentos de hadas Solo largas noches en las que me emborrachaba Fumando hasta nublar mi vista Hasta la vista perdiendo la cabeza Por la mujer que amaba Estudié al filo de la ira conteniendo la rabia Ya no me sacia mi libreta Ya no sé qué me pasa El corazón se me atraganta Un poquito me raya Lamentando las horas eternas Tu reloj sin filas Qué pena que las penas nos ahoguen en agua Qué pena que el dolor siga manteniendo sus asguas Qué oscura se ve la vida cuando el agua sucia Se vuelve clara tanto que en el fondo veo tus mentiras Las verdades camufladas bajo el agua Que se desborda hasta inundar lagunas Tantos caminos pa' elegir destino Que la parada pase Sigo aquí contigo fiel a mi destino En esa aguja marco la dirección en la que sigo El movimiento de tu brújula como si fuera un hechizo Me siento mágico cuando respiro El alma pura por si acaso la palmo de un disgusto Estoy a gusto cuando tú estás aquí conmigo Pero al parecer tus gustos van cambiando Tanto que dejaste de sentirlo por sentir a otro Tanto tiempo que tus ojos me perdieron en aquel concierto Tanto tiempo que tus ojos me perdieron en aquel concierto Tanto tiempo que tus ojos me perdieron en aquel concierto